¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer el signo de doble comillas diagonales en tu teclado. Para hacer ese signo es bastante, bastante fácil, rápido, práctico y sencillo. Les tengo que decir que yo hace seis años yo hice un tutorial igual, pero solamente fue explicado. En esta ocasión les enseño yo la imagen de un teclado para que sepan más o menos cómo hacerle. Una vez dicho eso, lo siguiente que ustedes tienen que hacer es de que hay una tecla, solamente una tecla que van a presionar para hacer lo siguiente. No se requiere, no se necesita hacer una combinación de teclas. ¿Cuál es la siguiente opción? Bueno, una de esas opciones es que vas a presionar esta tecla de aquí, la que está a un lado de la tecla P, esta es la tecla P, esta es la tecla que nosotros requerimos. Simple y sencillamente presionamos una vez, presionamos otra vez y nos va a aparecer. ¿Sí? Miraste. Presionamos una vez, no aparece nada en pantalla, presionamos dos veces y nos aparece la doble comilla. Y ahí está, eso sería todo este video, cualquier duda que tengas hazme la saber en comentarios y yo te responderé la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video para que no te pierdes ningún contenido como este. Y recuerda, este video es un video actualizado del de hace seis años. Gracias.